A las 6 y 17 minutos de la mañana de este domingo 20 de mayo, un fuerte sismo despertó a los santandereanos. El Servicio Geológico Colombiano informó que el epicentro fue en Los Santos, Santander, tuvo una magnitud de 4.8 grados y una profundidad de 145 kilómetros. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo no reportó graves afectaciones, así lo dio a conocer Ramón Andrés Ramírez, director de gestión de riesgo de Santander. Se presenta un sismo de magnitud 4.8 en la escala de Richter, a una profundidad de 145 kilómetros y como epicentro del municipio de Los Santos. Hemos revisado a esta hora 8 de la mañana ya todos los cascos urbanos y zonas aledañas a este municipio de Los Santos, principalmente en área metropolitana de Bucaramanga y no hemos tenido reporte de afectación alguna. Continuamos el monitoreo en sectores rurales. Recomendamos a las familias santandereanas nuevamente tener los planes familiares de contingencia, tener la mochila de emergencia en casa y pedirles que reporten en la línea 123 o por cualquiera de las redes sociales de la Gobernación de Santander si tienen alguna novedad para disponer de los organismos de socorro y llegar de manera inmediata a atender sus necesidades.